Este primer ejercicio es el más sencillo en cuanto a progresión, ¿vale? Podemos hacerlo a dos piernas, que sería muy sencillo en el caso de personas que estén bastante habituadas al deporte y podemos hacerlo a una pierna en esas personas que tengan ya bastante más control motor o necesiten un poquito más de intensidad. Sería simplemente hacer unas sentadillas hasta sentarnos y levantarnos lo más rápido que podamos, ¿vale? Bien, si somos capaces, lo podemos realizar a una pierna, que sería un cuarto de sentadilla, tocamos la silla y nos levantamos. En cuanto al volumen, más o menos 3-5 series, o sea, 3-5 series, sí, dependiendo de vuestro nivel, y más o menos entre 15-20 repeticiones por ejercicio. Vamos a trabajar un poco con un rango de repeticiones mayor a lo que estamos trabajando en nuestra sala de musculación o en el trabajo de fuerza específico para el ciclismo, puesto que no podemos adaptar la carga, no tenemos material en casa.